Oh za- Exactly Yo miro atras ahora estoy en su vida Ofre' de todo me des vuelvo y de heridas Estoy contento sobre parte su vida Gua me queda mi coro no ría Tu turno esta mierda me quema Mi calor lo pierda si pierdo la vida Mi cara уз loco me envida No sé que esto sí valga la pena Aunque yo me aleje un poco tú no quieras Y estas son picas de sal y arena El tiempo fue que me cambió la manera Sigo tratando las mismas ojeras Queda conmigo una vida entera Que el amor no es pa' cualquiera Que da igual lo que diga me va Esta vida es pasajera Esta vida es pasajera No me vale elegir antes que cualquiera Pancho con sangre to' mi remera No lo guardo y escucha era Me dijo que soy nueva era Que podría hacer lo que yo quiera Porque quiero tu cuerpo y vela Si dejo a la muerte me esperas Dejo siendo money Mi cara cansada como un zombie Me quedo viviendo el año 2000 No tengo tiempo pa' andar en línea Si da igual cual sea la jugada Pulo dulce mermelada Tengo tu perfume en mi almohada De cabullis en mi trazada Espacio en un rock Tu piel ya se escapa de este mundo Dame tu mano y no me hundo Yeah, dale baby fundámonos Cada vez más profundo Por tus ojos juzgar por un segundo Tu sueño dime dónde me apunto Tal es que está saliendo el sol No miro atrás, ahora estoy en subida Ahora todo me devuelve y herida Estoy contento, soy parte de subida Como me queda mi cora no pía Cuando en esta mierda me quema Todo conmigo casi pierdo la vida No sé en mi cara o lo que me pida No sé que esto sí valga la pena Aunque yo me aleje un poco tú no quieras Estas son picas de sal y arena El tiempo fue que me cambió la manera Sigo tratando las mismas ojeras Queda conmigo una vida entera Que el amor no es plan cualquiera Que da igual lo que digan, beba Esta vida es pasajera Esta vida es pasajera Que la vida es pasajera